Novena en honor a Jesucristo, Rey del Universo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío y Padre mío, que sois infinitamente bueno, os amo con todo mi corazón, y por lo mucho que os amo, me pesa de haberos ofendido. Dios mío y Padre mío, omnipotente y sempiterno Dios, que quisiste restaurar en vuestro querido Hijo, Rey del Universo, todas las cosas. Concédenos que todas las familias de las naciones disgregadas por la herida del pecado se sometan a su suavísimo imperio. Que con vos y el Espíritu Santo vive y reina Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Día primero. ¿A quién buscáis? ¿A Jesús Nazareno? Yo soy. Señor y Rey nuestro, siempre dejas que te descubra tu amor, aun cuando tus criaturas tan amadas por ti te busquen para martirizarte. Sabiendo que tú eres Jesús Nazareno, te buscamos hoy de nuevo para aprenderte otra vez, mas no con cadenas y cuerdas, sino con nuestras miserias y nuestros amores, pues sabemos es lo que más ata y sujeta tu misericordioso y amante corazón. Y así, preso de amor, conducirte en triunfo al trono que te han formado los corazones amantes, para que empieces tu reinado de misericordia y amor en la tierra. Amén. Obsequio. Cumplir con fidelidad mis obligaciones por ser luz de amor que me unen con Jesús. Pídase la gracia que se desea alcanzar en esta novena. Uniendo mi corazón al corazón de Cristo Rey y mis intenciones a las suyas, rezaré. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocaciones finales. Invocaciones finales. Eterno Padre, derrama tu misericordia sobre toda la tierra, reino de tu Hijo Jesús. Amén. Oh Cristo Rey, establece tu paz en tu reino. Amén. Espíritu Santo, abraza al mundo en tu purísima y ardiente amor. Amén. Amén. Madre querida, une cada vez más y más a tu Hijo divino, toda misericordia con tus hijos, toda miseria. Amén. San José, enséñanos a amar a Jesús y a María. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI, el 11 de diciembre de 1925. Para ser celebrada solemnemente, el último domingo del mes de octubre. El canal de la Iglesia del Salvador está dedicado a la liturgia romana según las rúbricas de 1962, en la que la fiesta mantiene su fecha de celebración original. Querido hermano, si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus familiares y amigos. El canal de la Iglesia del Salvador,